Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Definitivamente, ese señor Joe Biden no para de sorprendernos todos los días. Ahora salió con un cuento hasta chistoso comparando lo que está pasando en los Estados Unidos con lo que ocurrió en ese país desde la guerra civil. Imagínense esta locura. Según Joe Biden, advierte que los demócratas y la democracia de Estados Unidos está enfrentando serias amenazas. Según él, la democracia de Estados Unidos está enfrentando su amenaza más seria desde la guerra civil. ¿Y todo por qué? Supuestamente por lo que pasó el 6 de enero. Miren lo que dice. No solo por las secuelas que dejó la toma del Capitolio del 6 de enero, cuando una turba trumpista, cuando fueron ellos, los demócratas mismos que armaron todo ese show, llevaron hasta megáfonos, pancartas, brazaletes, gas pimienta, cuando un republicano que esté a favor de Donald Trump se pone a llevar esa mano de cosas. Llevaron a un muchacho con unos cuernos ahí, todos locos, haciéndolo pasar como seguidor de Donald Trump. Hicieron una parafernalia increíble para ese día. Pero él dice que cuando la turba intentó impedir la certificación de la victoria de él, sino por los pasos que vienen tomando los republicanos desde el entonces para modificar las normas electorales y restringir el voto en muchos estados del país. Pues claro, Donald Trump nos iba a quedar con esa. Donald Trump nos iba a quedar con esa señor. Obvio, Donald Trump necesita que las elecciones, las próximas elecciones, sean unas elecciones 100% justas. Y sabemos que él se está tomando el poder desde ya, gracias a lo que está haciendo en los diferentes estados, con unas elecciones justas, sin maquinitas por ahí, sin maquinitas traídas desde Venezuela, sin nada de mayurrerías como dirían por ahí, sin nada que tenga que ver con lo que pasó en diciembre del año pasado. No decimos la palabra porque nos sancionan el video. Entonces ahora sí está asustado este señor porque van a hacer unas elecciones justas en los Estados Unidos para el 2024. Si no es que antes ocurre algo como nos tiene preparados el titán patriota. Esa es la información que tenía para ustedes el día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Está asustadito Joe Biden porque van a hacer las cosas bien a partir de ahora en todos los estados. Van a hacer las cosas bien de manera correcta como debe ser. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Mi nombre es Javier. Búscame en redes sociales y chao. Gracias por estar acá. Gracias. Gracias.